Hablaré con mi almohada, le diré que es inrobable ¿A qué me atengo contigo? Si a mis espaldas le sonríes a cualquier temente Si eres una mujer coqueta, muy poco decente, que miente Dime qué puedo yo esperar de una mujer como tú ¿A qué me atengo contigo? Si siempre buscas la ocasión para tener un romance Si no valoras el amor que de corazón me nace, me fallaste No vale la pena esperar lo que nunca te pedí ¿Y qué más puedo esperar de ti? Si eres un caso perdido Si tú no sabes amar, solo te gusta jugar, ya nada quiero contigo ¿Y qué más puedo esperar de ti? Si eres de cascos ligeros Yo te quería para mí, pero ya te conocí, por eso ya no te quiero ¿Y qué más puedo esperar de ti? Nada sincero ¿A qué me atengo contigo? Si siempre buscas la ocasión para tener un romance Si no valoras el amor que de corazón me nace, me fallaste No vale la pena esperar lo que nunca te pedí ¿Y qué más puedo esperar de ti? Si eres un caso perdido Si tú no sabes amar, solo te gusta jugar, ya nada quiero contigo ¿Y qué más puedo esperar de ti? Si eres de cascos ligeros Yo te quería para mí, pero ya te conocí, por eso ya no te quiero ¿Y qué más puedo esperar de ti? Nada sincero ¿Y qué más puedo esperar de ti? Nada sincero